Hola, soy Sara y hoy vamos a entrar en la habitación de Vincent van Gogh. La habitación de Arlés es la pintura que refleja cómo descansaba Vincent van Gogh cuando vivía en Arlés. Pintó este cuadro en octubre de 1888, pero durante su ingreso psiquiátrico, la casa de Arlés se inundó y la pintura se deterioró muchísimo, así que al año siguiente pintó dos copias nuevas, una más grande y otra más pequeña que el primer cuadro. Así que si te encuentras tres obras iguales de esta habitación en internet, no te preocupes, son todas originales. Van Gogh quiso pintar su dormitorio porque entre tanta agitación y desorden mental que vivía, necesitaba pintar el sitio donde se sentía en paz y en calma. Y así nos lo hizo saber con su simbolismo cromático. Vincent pintó las paredes de su cuarto de un lila claro, el suelo de un rojo cálido apagado y las sillas y la cama de un amarillo cromo. El amarillo era el color favorito de Vincent porque decía que le transmitía muchísima alegría y paz. Las almohadas y la sábana de un color verde limón, la manta rojo sangre, la mesilla para lavarse de naranja, con su palangana y su jarra de azul. Y la ventana de un verde chillón. Y la idea de que esto es un lugar donde Vincent venía a descansar, se intensifica por las dos puertas de entrada y de salida, que están en los dos laterales de la obra, que están tapadas por la pata de la cama y esta por una silla, lo que aumenta la sensación de aislamiento. Pero al mismo tiempo, y aunque la imagen esté perfectamente construida y Vincent diga que su cuarto le daba mucha paz, lo cierto es que la perspectiva genera cierta inestabilidad y estos colores son bastante chillones para transmitir la paz de la que él hablaba.